¡Vamos a jugar Puppet el día de hoy! ¡Qué bien! ¡Bob Esponja vs. Dedos! A ver... Dedos lo está haciendo muy bien. Creo que va a ganar. ¡Oye, Bob Esponja! ¡No hagas trampa! A ver... ¡Vaya! ¡El ganador es Bob Esponja! Vamos al round número dos. ¡Y Bob Esponja comienza a hacer trampa! ¡Oye, Bob! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas... ¡Vas a ganar otra vez! ¡Estás multado, Bob Esponja! ¡Así que... ¡Dedos gana este round! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Creo que nadie puede! ¡Dedos! ¡Vamos! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Deja la trampa! ¡No lo hagas! ¡Tienes que ser... ¡Tienes que ser... ¡Tienes que ser Bob Esponja! ¡Ganaste a punta de trampa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el ganador tramposo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas!